Aleluya, aplaude, aplaude Jesús con todo tu corazón en esta mañana, aleluya Eso, usa tu palma conmigo Oh Cristo te alabamos Aleluya, aplaude, aplaude, aplaude Jesús con todo tu corazón en esta mañana Oh Cristo, gracias por la primera producción ¿Cuántas veces estoy afligida y regalando palabras y aliento? Oh, 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 oh Fueron cerrarlo en momentos que encuentras a alguien que te da con tu eslo Es más fácil hallar en el sonido y lucheta que en la boca de los pies Porque hay hombre que tuyas palabras son Como golpes de espada Y siendo conmigo Y por el alza Alza tu voz conmigo Y siendo conmigo Ahí ganaste Y sabes si soy claro Y siendo conmigo Y siendo conmigo Nacido Que no es mejor para nada Y glora que es mi Dios Cuando te vas, no te vas a olvidar Así es, pueblo del Señor Cada día queremos decirte, papá Dios Ayúdanos a alabarte Aleluya Cantando y diciendo, una tu voz conmigo Aplausos 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 Te vas, pues te vas a luchar Aleluya Vaya, 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 vayas, 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 vayas Vaya, vayas Música Gloria a Dios, fuertes aplausos, fuertes aplausos La siguiente alabanza